Este video es patrocinado por Alesia Bien camaradas pues en esta ocasión vamos a tomar para hacer las instalaciones de todos estos productos que les menciono La botoneta de Alesia la X5 Pero bueno nuevamente nuestro camarada Victor nos va a echar la mano para instalar todos estos accesorios que tenemos para ustedes Victor como estas? Muchas gracias por nuevamente echarnos la mano en estos tutoriales Cuéntanos que en esta ocasión que accesorios le vamos a instalar a la X5 Ok mira le vamos a poner manubrio, espejos, direccionales, piso de aluminio, un gancho para el casco, los bigotes para las llantas Le vamos a poner una cubierta en el ventilador, unas calaveritas para la placa, manijas de aluminio Ese es el medidor de aceite Medidor de aceite pero básicamente es un accesorio también Un accesorio no hay tanto Así es le vamos a cambiar un foco por un foco de hiper led Le vamos a poner algunos estrobos Un portacelular porque ya sabes que Si no siempre es desprestable hablar con los mapas Le vamos a meter un amortiguador de gas Y una funda protectora que esta padrísima para el calor Victor pues vamos a poner las manos a la hora porque creo que tenemos mucho trabajo que hacer Es correcto pues empezamos ¡Suscríbete al canal! 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 En cuestión de alunces se les cambió por... Exactamente, le metimos todo el día a venir a Deleu. Perfecto, pues entonces, camaradas, esto solamente se los mostramos a ustedes como exhibición para que lo que a ustedes les guste, recuerden que en la descripción del video les voy a dejar los links directos para las redes sociales de Alicia, para que ahí manden su mensaje de las sesiones que a ustedes les interesa, para que los canalicen a su distribuidor más cercano. También quiero hacer énfasis en la alarma que previamente le habíamos instalado en un video. Si no lo han visto, se los voy a dejar aquí para que lo chequen y pues si les gusta también solicitarlo mediante redes sociales, con muchísimo gusto el equipo de Alicia los va a canalizar a su distribuidor más cercano. Pues Víctor, muchas gracias por ayudarnos nuevamente a este video. Bien, camaradas, pues yo me despido, recuerden que solo nos sigan en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, Instagram y Twitter que les están apareciendo en la parte inferior de este video. Yo me despido, señores, nos vemos la próxima semana en un nuevo video. ¡Hasta luego!